Félix, soy un estúpido. Además de malcriado. Además de malcriado. Estaba muy asustado, estaba borracho. Guapo, disculpa que te moleste. Pero estaba tomando solcito ahí arriba, en la terraza de los vecinos. Vino un viento así fuerte y se me llevó el sombrero. Raro, ¿no? Sí, raro, pero estoy casi segura que se cayó por allá. Me lo podrías pasar. No te preocupes, lo busco en este momento. Imagínate que este video llegue a los noticieros. Hijo de famoso chef, choca borracho y se pone saltoso. Pero qué bajo han caído. Ahora son extorsionadores. No es extorsión, es justicia. Así es, es lo que cualquiera haría en nuestro lugar. Ya, ya, suelta una vez que tenemos que darle un adelanto al mecánico. Así es. Yo quiero que confíes en mí y pedirte que... no sé que seamos amigas. Soy tu madrastra. Bueno, pero también puedo ser tu amiga. Gracias. Voy a tener muy en cuenta lo que me estás diciendo. Félix, soy un estúpido. Además de malcriado. Además de malcriado. Estaba muy asustado, estaba borracho, molesto. ¿Y eso justifica tu majadería? No, para nada. Y por eso te pido disculpas. Claro, solo porque tu papá te envió, seguramente. No, lo hago porque te lo debo. No, lo hago. No, lo hago. Gracias.